Don Jorge Tisera Don Jorge Tisera Un aro voy a decir para no meter la pata Y mencionar otro grande a Don Rodolfo Zapata Lucho Ávila, el Cherca, Prieto, Beto, Moya y Flaco Peña Junio Cáceres, Marco Antivero, te hacen olvidar las penas Y Mael Echeverría, Daniel Arauz, Gordo Viedo Marcelo El Coco, Adrián Gómez y al Yayo Casi con Miedo También voy a mencionar a Grande de mi Argentina Los Midas, Chile, Luthier, Calabro y Luis Landricina Al Soldado, Chamamé, Amarro, Nerlich, Tristán A Guisbur, Freddy, Casero, Sánchez, Gazaya y Balá Franchel, Artaza y Corona, Ninguito, Olmedo y Porcel Cantín, Flavores y Pintis y a Biondi por dar su ser Gracias por ver el video